Hoy en tu casa y en la mía, en Conecta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Iván, tenemos hoy a Álex Villazán. Hola, buenas tardes Álex, ¿qué tal? Muy bien. ¿A qué te dedicas Álex? Pues yo soy actor. ¿Eres actor? Soy actor, me dio la interpretación, sí. Madre mía, o sea que llevas mucho tiempo dedicándote a ser actor. Pues desde el colegio, desde sexta de primaria hasta ahora. Yo creo que no he pagado. Bueno, tenemos un vídeo que vamos a poner de esos inicios, ¿no? De cuando empezaste. ¿Qué tal fue la experiencia de empezar a hacer teatro en el colegio? Fue buena, imagino, ¿no? Pues buena, no sé, dímelo tú. ¿Ah, que te lo diga yo? ¿Por qué te lo tengo que decir yo? Porque tú eras un profesor de teatro en el sexto de primaria. Ah, como eso hace ya, hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pero eso, bueno, pues mira, te gustó el gusanillo, ¿no? Viste un poco lo que, en qué consistía y de ahí, pues bueno, surgió. Luego, cuando pasaste al instituto, ¿qué hiciste? ¿Siguisteis haciendo teatro, no? Sí, seguí haciendo teatro también con Marijo y ahí estuve de primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Y la verdad es que muy bien. Tanto tú como Marijo habéis sido la persona que me habéis impulsado a hacer teatro y es gran parte, un gran porcentaje de culpa para ti mismo vosotros. Ah, bueno, pues mira, pues muchas gracias. Eso está, eso se agradece, ¿no? Que al final, pues bueno, pues esos consejos que os hemos dado, pues mira, pues haya servido para, bueno, para encauzar esto. Y después del instituto, ¿qué hicisteis? Pues después del instituto, me metí en la Escuela Municipal de Arte Dramático, que son tres años y yo estuve, estuve cursando el tercer año, pero en la joven compañía. Y desde la joven compañía hasta hace dos, un año o dos años, van a hacer, he estado ahí trabajando al estajo. ¿Y qué es la joven compañía? Cuéntanos, porque seguramente que hay mucha gente joven que la conoce y hay otras que no. Pues la joven compañía es una compañía donde intentamos hacer teatro para todo el mundo, ¿no? Y que ese teatro esté hecho también por jóvenes, ¿no? Que en las distintas ramas que hay en un montaje teatral, ya sea escenografía, vestuario, técnicos de sonido, cualquier ámbito, esté joven formándose, o varios jóvenes, un grupo de jóvenes formándose en ese área, ¿no? Supervisados por un profesional. Intentamos hacer, acercar el público al público joven, sobre todo el teatro que hacemos, y crear nuevos públicos, ¿no? Que tengan esa costumbre de ir al teatro y hacerles cosas que les muevan, que no sean obras descafeinadas, sobre todo. Pues es muy interesante el proyecto. ¿Qué obras o qué tipo de obras habéis hecho en la joven compañía cuando has estado? Pues mira, cuando yo entré, el primer montaje que hicimos fue en Tobejuna, una canción que estaba hecha por Paco Rojas y Marzo Vieta. El siguiente fue El Señor de las Moscas, de William Golding, que fue maravillosa. Luego hicimos Hey Boy, Hey Girl, que era una adaptación de Romeo y Julieta. Es lo que te digo, ¿no? Que de algún modo, perdón, intentamos darles clásicos a los jóvenes, pero desde otro lenguaje, vaya. Entonces, esta versión de Romeo y Julieta tenía de curioso, ¿no? Que eran, estaba todo metido en la casa de Gandía Sor, un programa así parecido de Gandía Sor, ¿no? De haber eso, ¿no? Dos familias enfrentadas, había dos casas. Hombre, es muy interesante que el acercarlo a los clásicos, a la gente joven, pues versionados un poco a la edad moderna, ¿no? A lo que ahora mismo la gente joven, pues está viviendo, ¿no? Lo que ve o lo que siente, ¿no? Claro, al fin y al cabo es acercarles a su lenguaje, ¿no? Algo diferente a lo que puedan ver en Netflix o en las mismas noticias, ¿no? Y por eso creemos que, bueno, los clásicos son clásicos por eso mismo, ¿no? Porque siempre van a seguir vigentes, hablan temas como el amor, ¿no? El poder, en este caso, en Señor de las Moscas. Y esos temas siempre van estando ahí, ¿no? Nunca se va, el amor nunca se va a agotar. Entonces, son temas que los trates desde un sitio o desde otro siguen teniendo la misma potencia, ¿no? Y sobre todo con dramaturgos que nos ayudan un montón, como Jordi Casanovas, Guillén Clua, Alberto Conejero, Marta Buchaca. Nos han ayudado muchísimo a la joven y han escrito obras a la vez que nosotros íbamos ayudándoles, ¿no? Es muy sencillo crear un proyecto cuando tienes al dramaturgo trabajando contigo, ¿no? ¡Qué interesante! Sí, eso mismo hicimos con La edad de la ira, con Nando J. López, que es otro también docente, maravilloso dramaturgo. Y esta fue la última obra que hice con la joven compañía. Después de J.I.Voy hicimos La ilíada y la odisea, hicimos también La isla del tesoro. En fin, muchas obras, ¿no? Para poder acercarlos a todo el público, pero especialmente al público joven, para engancharles y que tenga esa frecuencia, ¿no? De ir al teatro y que sea un plan, otro plan más para ellos. Pero con La edad de la ira, ¿habéis estado haciendo conferencias o charlas con otros países? Sí, en el confinamiento hemos estado hablando con estudiantes de interpretación de Panamá, de México, y la verdad es que es súper gratificante, ¿no? Que el teatro, la esencia del teatro como tal, no se pueda vivir en directo, pero por lo menos los documentos grabados que quedan de ellas, por lo menos se puedan viajar al mundo. Y puedan cruzar el charco y podamos intercambiar ese video. ¡Suscríbete al canal! Es interesante todo lo que hace la joven compañía. Bueno, ellos siguen, aunque tú de alguna manera estás vinculado todavía con ellos, pero ellos siguen haciendo montajes. Yo tuve la oportunidad hace poco, a principios de año, justo antes de que empezáramos todo este proceso, de ver una adaptación que habían hecho de Fortunata y Jacinta. Y la verdad es que es maravilloso cómo acercan los clásicos a la gente joven. Totalmente. Una vez que terminaste, o por qué te fuiste tú de la joven compañía, ¿qué pasó ahí? ¿Qué surgió ahí? Pues ahí lo que surgió fue una suerte tremenda de que el director quisiera contar conmigo para trabajar la adaptación del Curioso Incidente, del Perro a Medianoche, que es una novela muy famosa de Mark Haddon. Y como también Simon Stevens, uno de los mejores dramaturgos vivos que hay ahora mismo, que había trabajado con nosotros anteriormente en una adaptación de una obra suya, que se llamaba Un Rock, y la verdad es que viendo esa función fue muy fácil darnos los derechos del Curioso Incidente porque le gustaba un montón lo que hacíamos. Entonces, fue una suerte tremenda que también quisieran contar conmigo. Y tuvimos dos años. Dos años, una temporada y media. Ajá. Y fue bastante bien, fue maravilloso, y la verdad es que no nos podemos quejar. Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo del tráiler de la obra. Me llamo Christopher Boone. Me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. Para ser un buen astronauta tienes que ser inteligente. Y yo soy inteligente. ¡Aléjate de mi perro! También tienes que entender cómo funcionan las máquinas y a mí se me da bien entender cómo funcionan las máquinas. ¿Sabe usted quién mató a Wellington? ¿Quién eres tú? Soy Christopher Boone del número 36 y lo conozco. A veces, cuando quiero estar solo, me meto en el armario de la caldera, cierro la puerta y me imagino que estoy en el espacio. ¡Vamos! Tú eres el tío de la memoria prodigiosa, ¿no? Y me gustaría poder llevar a Toby al espacio. Pero, aunque no me dejase, yo iría, porque sería un sueño hecho realidad. ¿Cómo hiciste para hacer este personaje? Pues, la verdad, fue un proceso bastante largo porque yo sabía de la función, ¿no? Del proyecto que se iba a hacer. Y luego, por problemas con productoras, con a ver quién podía ayudarnos para hacerla. Entonces, se fue aplazando y yo iba teniendo más tiempo para preparar el personaje. Y la verdad es que fue casi como un año o dos para preparar el personaje. Y me lo tomé con calma, pero fue bastante efectivo, ¿no? Porque luego a la gente le gustó bastante el trabajo y salía muy emocionada. Y eso, más o menos lo que hice fue ver, informarme primero sobre el autismo, sobre el asquer, y ver todo el tipo de información que pudiera recopilar me iba a ser de gran ayuda, ¿no? Entonces, un montón de documentales o leía libros que hablaran sobre ello. Lo que no quise fue, fue sobre todo, ver otras series o empaparme de ya personajes creados, ¿no? Sino más ver casos reales y ver personas con Asperger, con autismo. Hombre, la interpretación fue una muy buena interpretación la que hiciste en ese montaje. Además, por ello te dieron un premio, ¿no? Hace dos años, si no me equivoco. Sí, me dieron el premio a Mejor Actor Revelación de la Unión de Actores. Tuve la oportunidad de estar ahí en esa entrega de premios que ahora te agradezco públicamente que me agradecieras ese premio y, bueno, pues es una ilusión muy grande el ver como alguien que ha luchado mucho por conseguir su sueño, pues mira, ha conseguido un pequeño premio por esa trayectoria, ¿no? Gracias. Bueno, de nada. Para eso estamos. No, sí. Pero luego a raíz de hacer este personaje, y de hacer esta obra de teatro, imagino que, bueno, pues que te vio muchísima gente, ¿no? No había entradas nunca para ir a ver la función porque siempre estaba el aforo completo. Imagino que a raíz de todo eso, pues, ya han llegado otras oportunidades, ¿no? Sí, la verdad es que yo me quedé un poco perplejo porque tú estás ahí haciendo la función y sí, te dicen que va muy bien, ¿no? A veces colgamos el cartel de no hay entradas para varios días y dices, pues, va bastante bien. Pero luego no eres consciente de la repercusión que he tenido cuando empiezas a llegarte trabajo o a hablarte mucha gente de la función que la ha visto y que le ha gustado tu trabajo y para ti es un honor, ¿no? Porque tú mismo has aprendido de ellos, entonces que ellos te lo digan es súper reconfortante y de agradecer. Y luego a la raíz de la función me salieron dos trabajillos más. Uno es en Caronte, que está en Amazon y se estrenará en Telecinco y lo que hice después fue Scam, en Scam España, en la tercera temporada, para Movistar. Claro, imagino que será muy diferente, ¿no? Una interpretación o el movimiento, todo lo que conlleva una relación de una serie de televisión, ¿no? Con una obra de teatro, ¿no? Claro, es totalmente distinto. El código es diferente, la libertad que tiene el teatro, ¿no? De poder moverte un poco a tu antojo, aunque sigues teniendo marcas de luz en algunos momentos, no. Pero sí que tienes esa libertad, ¿no? De expresarte y de que cada función sea diferente y eso es lo bonito del teatro y la magia. También de alimentar al público de lo que te da y de lo que no te da. Y claro, eso, todo eso no está en la cámara, ¿no? No está en el trabajo que se puede hacer una serie o una película. Entonces yo, que soy un grande culo inquieto, tú bien lo sabes, pues me cuesta mucho, ¿no? Quedarme quieto y no tener esa libertad luego para trabajar. Pero bueno, yo aprendí todo lo que pude y haciendo es como se aprende, yo creo. Y me han servido muchísimo para eso, para entender, para meterme un poco en el código y en el mundo de trabajar en... Aunque luego te das cuenta de que todo diverge en lo mismo, que es en la verdad y en hacer las cosas de la sociedad más grande que tengas. ¿Y en cine? ¿Has hecho alguna cosa en cine? He hecho... Grabé una película que se llama como La espuma, otra que se llama Historias románticas un poco cabronas. ¿Sí? La primera es de Roberto Pérez Toledo, la segunda es de Alex Higua y luego tuve una pequeña intervención en la última película de Alejandro Menábar, Mientras tú. Ah, mami. O dos segundos de... Ajá. Oye, pero ya salir es una película de Menábar, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Sí, sí. Bueno, yo aprendí un montón. Yo siempre lo digo que es verdad que aunque fueran esos dos segundos en realidad Alejandro estuvo conmigo trabajando la canción. Tenía que cantar una canción y bueno, dos segundos que se pusiera tanto tiempo conmigo me pareció de admirar, vaya. ¿Qué es lo que se llama FIB? ¿Qué es lo que se llama FIB? ¿Qué es lo que se llama FIB? en el mundo del teatro, en el mundo de la dramaturgia, ¿qué consejo les puedes dar? Bueno, pues sobre todo, lo que siempre suelo decir es que se puede, o sea, que no lo vean como una meta inalcanzable o algo que está muy lejos, porque no lo es luego. Evidentemente, lo que más hace falta de todo es trabajo, profesionalidad y compromiso. Y luego ya siendo buena persona y apostando todo a eso, las cosas salen. Hay que creer en ello y trabajar muy fuerte, pero salen. Si te gusta y es lo que quieres, hay que ir a por ello, ya seas actor, panadero o lo que sea, o ingeniero. Jo, pues es un consejo muy interesante y luego también el recordar siempre, ¿no? Lo que siempre te he dicho, ¿no? Es recordar de dónde vienes, ¿no? Recordar de dónde vienes. Es que eso también es muy importante y muy interesante, ¿no? Vamos, es que es la base. Y luego lo más importante de todo, te das cuenta que es ser buena persona, que es ser buen compañero, trabajar a gusto, que es como mejor se trabaja. No cuando ves en un proyecto, a lo mejor ves alguna, no sé, malos rollos o algo así, no se trabaja igual, no se trabaja con esa libertad. Entonces, lo más sencillo es ser uno mismo, ser buena persona, hacer las cosas con buena intención y para adelante. Ah, qué bien. Y ya para acabar, además es la pregunta típica que se hace en estos momentos, ¿tienes algún proyecto entre manos? Sí, tengo una serie pendiente que no puedo decir nada. Bueno. No me dejan ni me matan, pero sí, se paralizó. Tenía que haber empezado en mayo, junio y bueno, pues todo esto se quedó paralizada y se ha aplazado un poco, pero bueno, en cuanto se pueda volveremos con mucha más fuerza. ¡Oh, qué bien! Pues enhorabuena, felicidades. Desde las oficinas de información juvenil y desde el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo. Y que, bueno, pues que tengas mucha suerte, que te seguiremos allá por donde vayas, en todo lo que hagas y que, bueno, pues nos veremos en la televisión o te veremos en la televisión, te veremos en el cine o te veremos encima de un escenario que es un lujo el poder verte. Así que muchas gracias, Álex, por tu tiempo. Gracias a vosotros, hombre. Gracias a ti, por supuesto.